A continuación, tiene la palabra don José Lozada, cuando quieras. Buenas tardes. Es que casi me lo tengo que comer, el micrófono, hay que estar muy cerca. Ahora se oye bien, ¿no? Nos decía que agradecer a Briola que me hubiera invitado a estas jornadas tan interesantes, ese es el segundo año, y espero seguir participando. Bueno, estoy encantado, la verdad, de participar otra vez aquí en un tema tan apasionante. El tiempo es muy limitado. Entonces, realmente, además, la cuestión que tengo que tratar es una cuestión muy compleja, jurídicamente, más de lo que parece. Yo, cuando, Mariola y yo, estuvimos hablando de qué tema tratar, pues se me ocurrió hablar de un tema de tremenda actualidad, que es las consecuencias que tenía el sobrecimiento de las ejecuciones hipotecarias cuando se declaraba la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. Yo sabía que me metía en un charco con este tema, porque era un tema complicado, pero me parecía muy interesante y, además, era consciente de que esta misma semana iba a salir la sentencia del Tejue, como efectivamente ha sido así, que iba a resolver la cuestión prejudicial que había planteado el Supremo acerca de las consecuencias de la cláusula de vencimiento anticipado. Bien, voy a ser muy breve y, para que podáis entender perfectamente el tema, os voy a poner un poquito de antecedentes muy, muy breve. Recordar que la sentencia del Supremo de 23 de diciembre del 15 es la que declara la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado. Recordar y tener en cuenta que esa cláusula era un préstamo hipotecario que se había otorgado antes de la ley de 2013. Es decir, antes de la ley del 2013 implica que el 693 de la ley de justicia civil permitía pactar el vencimiento anticipado por impago de una soga de las cuotas. Y esa es la cláusula que se declara nula o abusiva por el Tribunal Supremo. Sin embargo, el Supremo, en un requiebro extraño, dice que efectivamente es nula, tener en cuenta que la declaración de abusividad de una cláusula lleva consigo la nulidad absoluta y de pleno derecho. Sin embargo, dice que a pesar de eso se puede continuar el procedimiento de ejecución hipotecaria por las ventajas que reporta al deudor, al consumidor. Es difícil pensar, además de las ventajas que puede dar el procedimiento de justicia hipotecaria, que esto sea así. De hecho, esto motivó el voto particular del magistrado que nos ha acompañado hoy, del magistrado Javier Orduña, que consideró que no podía ser eso. A raíz de eso, el Supremo plantea una cuestión prejudicial que va encaminada precisamente a dos cuestiones. En primer lugar, la cláusula de vencimiento anticipado se puede declarar parcialmente nula. Es decir, declaramos nula la parte que es abusiva y la parte que no es abusiva es válida. En el caso que nos ocupa, decimos que lo que es nulo es que basta una sola cuota para declarar vencido el préstamo. Pero la parte que determina que se puede resolver anticipadamente el préstamo por impago de cuotas es válida. Y la segunda cuestión, que es la que más interesa, es precisamente el determinar que la nulidad de la cláusula de visiva por vencimiento anticipado, por incumplimiento de uno o cualquiera de los plazos, que en lugar de dar lugar al sobreseguimiento de la ejecución, que permita continuar la ejecución hipotecaria por las ventajas que reporta al consumidor, porque si no, el banco, al sobreseguirse la ejecución hipotecaria, iría a un declarativo, podría reclamar la totalidad de la deuda y entonces en la ejecución del declarativo no se aplicarían las ventajas del procedimiento de ejecución hipotecaria. Esas son las dos cuestiones prejudiciales que plantea el Supremo al Tribunal Europeo. Y la sentencia de hace unos días, de 26 de marzo de este año, de este martes, el Tribunal Europeo contesta a la primera cuestión, es decir, determinar la nulidad parcial, la cláusula es nula en una parte, en lo que es abusiva y en la otra es válida, evidentemente el Tribunal dice que no, que la nulidad no se puede predicar parcialmente, la cláusula es totalmente nula, eso se pondría a una moderación o integración de la cláusula que está prohibida y realmente es un tema bastante claro. Y en cuanto a la segunda cuestión, el fallo para mí de la sentencia del 2019, y esto es un comentario rápido porque está todo muy caliente, yo lo veo claro, es decir, el Tribunal Europeo dice que solo se puede aplicar la nula supletoria si la nulidad de la cláusula de carga abusiva lleva consigo la anulación del contrato de préstamo hipotecario, es decir, si no puede subsistir sin esa cláusula el contrato de préstamo hipotecario y las consecuencias perjudiciales que podría llevar para el consumidor. Bien, es que yo creo que la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado nunca puede llevar consigo a la nulidad del contrato. El contrato de préstamo hipotecario subsiste perfectamente sin la cláusula de vencimiento anticipado. Y ese es el principio, el criterio que había que determinar. Ahora, las consecuencias de ello las tienen que determinar, lógicamente, los tribunales españoles. Eso el Tribunal Europeo no puede interpretar el derecho interno y corresponde a los tribunales determinar si efectivamente eso es así. Esperamos que sea pronta la reacción del Supremo, que me imagino que enseguida determinar si las consecuencias son así. El problema de la sentencia, y yo no me puedo meter por falta de tiempo, son las consideraciones que hacen en algunos apartados, fundamentalmente en el apartado 61 y 62. Porque ahí el Tribunal Europeo empieza a hablar de que si la anulación del contrato lleva consecuencias perjudiciales para el consumidor, y en este caso, en estas consecuencias, se mete en las consecuencias procesales que puede llevar consigo. Es decir, que ante la anulación, el acreedor acuda a un procedimiento declarativo, reclame la deuda y pueda ejecutar la hipoteca por el procedimiento ejecutivo ordinario y entonces no se pueden aplicar las ventajas de la ejecución hipotecaria al consumidor. Y dice que este deterioro procesal, habla literalmente la sentencia, puede llevar consigo o se tiene que tener en cuenta a la hora de determinar las consecuencias de la anulidad de vencimiento anticipado. Bien, yo rápidamente y sin meterme demasiado, yo creo que esto no tiene por qué empañar lo que he dicho antes. Es decir, siempre parta de la anulación del contrato. Pero es que yo repito que la cláusula de vencimiento anticipado nunca puede llevar consigo la anulidad del contrato de préstamo hipotecario. Otras son las consecuencias procesales que va a llegar a ese sobreseguimiento. Confío que el criterio del Supremo sea este. Es decir, y que yo creo que no puede ser otro que la anulidad de una cláusula de vencimiento anticipado lleva consigo necesariamente el sobreseguimiento de la ejecución hipotecaria. Pero bueno, lo dejo al Supremo y imagino que nos responderá en ese sentido. Bien, si efectivamente la anulidad de la cláusula de vencimiento anticipado lleva consigo el sobreseguimiento de la ejecución hipotecaria, ¿qué consecuencia tiene? Que es el tema del que yo voy a hablar. Lógicamente, el acreedor hipotecario, la entidad acreedora, no tiene más remedio que ir a un proceso declarativo. No tiene otro remedio. Es decir, al declararse nula el vencimiento anticipado, ¿qué ocurre al acreedor hipotecario? Que no tiene una deuda vencida, líquida y exigible. Fijaros la diferencia. Yo creo que lo veáis esto para los estudiantes. ¿Por qué un acreedor hipotecario, por qué el banco acude a un procedimiento de ejecución hipotecaria directa y no tiene que ir a un declarativo? Precisamente porque hay una cláusula, hay un pacto de vencimiento anticipado que le permite que en el caso de que el deudor incumpla una de las cuotas pueda directamente ejecutar la hipoteca. Pero en ese caso, ese pacto le permite declarar el vencimiento anticipado, ya tener una deuda vencida y líquida y pueda ejecutar la hipoteca. Si ese pacto se declara nulo, el acreedor ya no puede declarar el vencimiento anticipado. Entonces no tiene más remedio que acudir a los tribunales para que sean los tribunales los que determine si efectivamente se ha producido un vencimiento anticipado del contrato de préstamo como consecuencia de un incumplimiento grave y esencial del deudor. Y eso necesariamente tiene que ventilarse en un proceso declarativo. Siempre tradicionalmente se ha entendido y así lo ha dicho el Supremo, la doctrina, la elección general, de que la hipoteca se podía ejecutar por el proceso declarativo. Eso se decía muy alegremente. Pero, vaya amigo, cuando nos encontramos con la realidad de tener que ejecutar la hipoteca en un procesamiento declarativo, los problemas son bastante importantes. A pesar de que siempre se ha admitido, tradicionalmente, desde siempre, es un tema que realmente no se ha tratado en profundidad. No hay ni procedimientos jurisprudenciales ni doctrinales sobre este tema, aunque parezca mentira. Porque, claro, que el acreedor nunca ha necesitado ir al procedimiento declarativo, no ha hecho falta, porque puede ir directamente a ejecutar la hipoteca. Fijaros, un procedimiento de ejecución hipotecaria, ¿qué es? Es ejecutar la hipoteca. Es realizar la hipoteca a través de la generación forzosa de la finca para que con su producto obtener la satisfacción del crédito hipotecario que ha incumplido el deudor. Es un procedimiento ejecutivo. Y, si, además, está usando de un procedimiento declarativo. Realmente, lo que hace el acreedor hipotecario cuando acude al procedimiento declarativo es conseguir, o pretender conseguir, que el tribunal declare la resolución o el vencimiento anticipado del contrato por un incumplimiento esencial del deudor, la condena al deudor y el derecho a realizar la hipoteca para cobrarse la deuda. Y es en la ejecución de la sentencia del declarativo cuando realmente se ejecuta la hipoteca. También brevemente, aunque esto daría cada cuestión para una sesión, ¿cuáles son las dificultades que nos encontramos? Y esto es lo que preocupa actualmente a jueces y magistrados, a registradores, a abogados y a los propios consumidores. ¿Cuáles son las dificultades de utilizar el procedimiento declarativo, el proceso declarativo, el juicio ordinario para ejecutar la hipoteca? Fundamentalmente, hay dos cuestiones fundamentales. La primera. La resolución anticipada o el vencimiento anticipado del contrato de préstamo hipotecario que en su día pueda determinar la sentencia estimatoria lleva consigo la extinción de la garantía hipotecaria o no. ¿Esa resolución del contrato implica que también se resuelve la garantía hipotecaria? Esto es esencial. Esto es esencial, porque claro, si al final, efectivamente, el juzgado determina la resolución del contrato, pero se extingue la cara hipotecaria, el cara hipotecaria no tiene sentido. Y en segundo lugar, ¿cómo se ejecuta la hipoteca? ¿A través de qué procedimiento se ejecuta la hipoteca? Vamos a tratar brevemente estas cuestiones. Yo ruego a Mariola que si me paso, le das un toque porque a mí el tiempo se me pasa. Las dos cuestiones. La primera cuestión. La subsistencia de la garantía hipotecaria. Esto es esencial. Esto es esencial. Tener en cuenta que cuando se plantea el proceso del creativo, el proceso del creativo sobre qué se proyecta. Sobre la totalidad de la relación jurídica. ¿Cuál es la relación jurídica? El crédito hipotecario. No es un simple crédito, no es un préstamo. Es un préstamo garantizado con la hipoteca. Y por tanto, se pretende la subsistencia de la hipoteca y que el acreedor pueda, en su caso, ejecutar la hipoteca en garantía de ese crédito que sea incumplido. Lógicamente, el acreedor no puede fundamentar la demanda en un pacto que sea claro nulo por abusivo. Entonces, no tiene más que acudir a los fundamentos jurídicos del nuestro código que permita que el tribunal pueda declarar la resolución del contrato por incumplimiento esencial. Hay, fundamentalmente, dos preceptos donde se puede fundamentar la pretensión del demandante, del acreedor hipotecario. El 1124 y el 1129 del Código Civil. De hecho, la sentencia del Supremo de 2015 que antes se ha aludido que es la que determinaba la anulidad del vencimiento anticipado en la elección de la sala parte de estos preceptos como dándose a entender que son preceptos aplicables a este supuesto. Sin embargo, cuando analizamos estos preceptos y estos son cuestiones civiles puras y duras no son tan fáciles de explicar y se nos plantean muchas cuestiones. El 1124 que, como sabéis, es la posibilidad que tiene en las obligaciones bilaterales de resolver la parte que ha cumplido en el caso de que la otra parte no haya cumplido. Si una de las partes no ha cumplido su obligación, la parte que ha cumplido puede optar por pedir al tribunal que resuelva el contrato o pedir su cumplimiento. ¿De acuerdo? En este caso, evidentemente, hay dos cuestiones que se plantean. ¿Esto se puede aplicar a los préstamos hipotecarios? Yo no me voy a meter en el tema de si el préstamo es un contrato consensual o real o bilateral o no. ¿Por qué? Porque esto lo ha resuelto el Supremo en una reciente sentencia de 11 de julio del 18 que considera que a los préstamos es perfectamente aplicable el 1124. Realmente, la doctrina ya la había resuelto. Tener en cuenta que en el préstamo hay obligaciones recíprocas. Hay prestaciones recíprocas que están interconectadas. No hay duda que la obligación que tiene el deudor de devolver el préstamo con los intereses deriva directamente, está vinculado con la entrega, con el cumplimiento de la obligación por parte del acreedor de entregar el dinero. Por tanto, este problema ya no existe y creo que nadie duda de que se pueda aplicar el 1124 a los préstamos. El problema importante es el segundo porque esta sentencia, no olvidéis, la sentencia del Supremo que considera aplicable el 1124 a los préstamos es un préstamo no garantizado con hipoteca, es un préstamo personal. El problema que se plantea es si esta resolución lleva consigo la resolución de la garantía hipotecaria que en principio es así. La resolución del contrato produce efectos ex-tum. Es una ineficacia ex-tum del contrato y por tanto si se resuelve el contrato se resuelve todo el contrato. Lo que no puede decir es que resolvemos una parte y en la que no se interesa no. Y además la garantía hipotecaria no puede subsistir sin la obligación principal. No son dos contratos independientes. Es un mismo contrato el elemento principal es el préstamo y el elemento accidental es la garantía hipotecaria. Por tanto si resolvemos el contrato se resuelve todo el contrato y eso implicaría también la resolución de la garantía hipotecaria. Esa es la pregunta. Yo para mí es la pregunta más importante y es una pregunta que tiene difícil respuesta hoy en día porque no hay pronunciamiento jurisprudencial al respecto. Yo creo que el Supremo tendrá que acabar pronunciándose sobre este aspecto. Si en este caso es posible la subsistencia de la garantía hipotecaria a pesar de la resolución del contrato. Yo por eso creo que las demandas se tienen que plantear más que como resolución como vencimiento anticipado del préstamo. Es una cuestión complicada yo la dejo ahí no podemos entrar más en detalle porque el tiempo se nos va y es una de las cuestiones fundamentales a resolver y para mí esencial porque no nos sirve para nada que se declare la resolución del contrato si lleva consigo la extinción de la garantía hipotecaria. El otro artículo que se puede aplicar es el 1129 que es la pérdida del plazo por parte del deudor. El 1129 tiene tres apartados uno es el caso de que después de contraria la obligación el deudor sea insolvente y no preste garantía el segundo supuesto es un caso de que no preste las garantías a que se vea comprometido y el tercero es un caso de disminución de las garantías. Este artículo del 1129 también ha planteado problemas si se puede aplicar a los préstamos hipotecarios porque parece partir de un contrato donde no hay garantía y aquí hay garantía la hipotecaria. Este tema se ha resuelto y para mí de forma satisfactoria por bastantes sentencias de audiencias y también por parte de la doctrina. En primer lugar aunque hable de insolvencia el artículo del 124 del 129 no se tiene que interpretar como una insolvencia declarada oficialmente es decir que esté declarada en suspensión de pagos ahora sería el concurso de acreedores o en quiebra ahora sería el concurso de acreedores esto ya lo decía Manresa en sus comentarios no es una insolvencia oficial es simplemente de que el deudor no pueda cumplir regularmente con sus legislaciones y eso queda patente porque no puede cumplir en la medida en que ha dejado de cumplir el contrato de préstamo hipotecario y la otra cuestión y además tener en cuenta otra cosa que la garantía cuando se habla de la garantía en el 1129 la garantía hay que tenerla en cuenta no en el momento de la contracción de la deuda sino en el momento en que se produce el incumplimiento la insatisfacción la insolvencia del deudor es ese momento cuando hay que determinar si hay o no garantía por tanto si el momento que hay que determinar si hay garantía no es el momento de la contracción de la deuda que es cuando se constituye la hipoteca sino en el momento en que se produce la insolvencia es decir el incumplimiento del deudor sería perfectamente aplicable este artículo en definitiva si el código civil está permitiendo que en el caso de insolvencia minoración de garantías o ausencia de garantías es decir ante un riesgo de que el deudor no cumpla sus obligaciones el deudor pierde el plazo con mayor razón cuando no hay solo un riesgo si no hay un incumplimiento efectivo de la obligación garantizada pero son cuestiones que se plantean y hay sentencias de aquí de Valencia de la audiencia provincial de Valencia que han permitido perfectamente aplicar el artículo 1129 para declarar el vencimiento anticipado del préstamo pero indudablemente son dos cuestiones que tienen que resolverse para que el tribunal pueda determinar el vencimiento anticipado o la resolución si se quiere del préstamo con subsistencia de la garantía hipotecaria con determinación de la cantidad vencible con la condena al deudor para pagar y con el derecho a realizar la hipoteca por parte del acreedor hipotecario la segunda cuestión que planteaba antes que plantea el tema del procedimiento declarativo es de acuerdo tenemos la sentencia declarativa el tribunal ha determinado que ante un incumplimiento esencial y grave del deudor se ha declarado vamos a hablar de vencimiento anticipado del préstamo que se ha condenado a pagar la cantidad del deudor y que el acreedor tiene derecho a realizar la hipoteca en ejecución de la sentencia declarativa la cuestión es cómo ejecutamos la hipoteca se puede la cuestión exacta es hay que ejecutar la hipoteca por el procedimiento ejecutivo ordinario o se puede ejecutar la hipoteca por el procedimiento especial de ejecución hipotecaria si fuera así el deudor también tendría las ventajas del procedimiento de ejecución hipotecaria que era uno de los argumentos que el tribunal supremo decía para no sobre ser la ejecución hipotecaria aquí las cuestiones también son muy problemáticas ¿por qué? porque el procedimiento de ejecución directa está pensando en que lo que se ejecuta es la escritura pública el título ejecutivo es la escritura pública sin embargo cuando tenemos una sentencia de condena de un decretivo lo que se ejecuta es la sentencia el título ejecutivo es la sentencia habría que ver cuál es el petitum de la demanda y por tanto el contenido del fallo de la sentencia desde luego si la sentencia es de condena parece inevitable parece inevitable que lo que hay que ejecutar es la sentencia y entonces tiene dificultades pero si en lugar de pedir la condena lo que se pide es la declaración de exigibilidad de la deuda y de la determinación de una cantidad líquida vencida y exigible pregunto yo sé que esto es muy complicado de admitir pregunto ¿se podría entender que el título ejecutivo es la escritura pública completada por la sentencia? es decir el título ejecutivo es la escritura y la sentencia lo que determina es el vencimiento anticipado que se ha declarado en el decretivo y es el que determina la existencia la exigibilidad de una deuda vencida líquida y exigible a mí me plantea muchísimas dudas esto muchísimas dudas yo no creo que sea así es una cuestión procesal que desde luego las dudas son hay sentencias que están permitiendo la audiencia ejecutar una sentencia en el decretivo a través de un procedimiento de ejecución directa para mí se plantean muchas dudas pero son otras las preguntas que están ahí si no habría que ir a un procedimiento ejecutivo ordinario no hay más remedio que en principio es lo que parece posible y la última cuestión y con esto termino voy más allá de acuerdo tenemos que ir al ejecutivo ordinario porque estamos ejecutando la sentencia ¿podríamos aplicar a ese procedimiento ejecutivo las ventajas que tiene el procedimiento de ejecución directa en beneficio del consumidor del favor de Vittoris ¿se podría o no se podría? también es muy problemático pero se podría y es otra cuestión que está encima de la mesa y a ver yo también lo veo dudoso evidentemente porque las ventajas del procedimiento que habla el Supremo están dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria directa no están en otro procedimiento voy a terminar con unas palabras precisamente del ponente que nos ha precedido del magistrado Orduña que precisamente la sentencia del 15 precisamente que planteaba esta cuestión decía que podría ser de aplicación extensiva en el juicio declarativo que declara el vencimiento anticipado si se ordena la reacción de la garantía hipotecaria las reglas procesales específicas de la ejecución hipotecaria deja abierta la puerta a esa posibilidad yo lo veo muy discutido no lo veo muy discutido entonces claro aquí sí que se plantea el problema que entonces efectivamente el deudor sufriría una ejecución de su hipoteca sin las ventajas de la ejecución hipotecaria y esto conecta con los problemas que planteaba el supremo a la hora del sobreseguimiento de la ejecución hipotecaria por la anulidad de la cláusula de vencimiento anticipado el tema es complejo como se dan cuenta como vos dais cuenta y no podemos extenderlo más porque el tiempo se me ha acabado yo simplemente lo dejo encima de la mesa yo para concluir creo que no hay más remedio que ir a un proceso declarativo no hay otro a solida para el acreedor que ir a un proceso declarativo ante el sobreseguimiento de la ejecución hipotecaria por la anulidad de la cláusula de vencimiento anticipado creo que hay que arbitrar los mecanismos para la subsistencia de la garantía hipotecaria y la ejecución de la hipoteca debe hacerse con todas hasta donde se pueda con todas las ventajas para el consumidor muchas gracias aplausos aplausos y la ejecución y la ejecución de la ejecución de la ejecución